Hola, buenas tardes. Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva, la casa de todos nervenses. Aquí finalizamos la ronda de entrevistas iniciada a principio de semana para darles a conocer cuáles son los nuevos alcaldes de los principales ayuntamientos de nuestra comarca, al menos de los cuatro municipios con mayor número de habitantes. Ya saben ustedes que hemos estado en la localidad vecina de Minas de Retinto, conociendo a su alcaldesa, a Rocío Cano, lo mismo hemos hecho en Salamea La Real con Diego Rodríguez y ayer con Juan Carlos Jiménez Pineda en El Campillo. Cerramos, por tanto, esta ronda de entrevistas en nuestra casa, en Nerva, en nuestra localidad y con nuestro alcalde, con José Antonio Ayala, al que tenemos ya el placer de saludar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva. No creo que tenga que presentar otra vez al alcalde, ya saben ustedes, además de quién estamos hablando. Alcalde, buenas tardes, muchísimas gracias por habernos abierto la casa de todos los nervenses. Muy buenas tardes, vuestra casa también. Bueno, mire, hemos estado hablando, como digo, a sus homólogos en toda la comarca minera, notamos en ello una ilusión, unas ganas de trabajar tremendas. Yo le quisiera preguntar en principio si usted siente esas primeras ganas en este nuevo mandato que va a iniciar, habiéndose tratado de que lleva dos años ya de la anterior legislatura. Bueno, llevo dos años como alcalde, otros dos años anteriormente como concejal y el final de la legislatura anterior, la 2011-2015, que también estuve como concejal de Obras y Servicios. Muchísimas ganas y muchísima ilusión. Tenga en cuenta que hacía ya muchísimos años que la cuenca minera no era absolutamente del PSOE como ha sido ahora, por mayoría absoluta, y además después con la suma de Valverde del Camino, que también ha pasado la travesía del desierto con las políticas austericidas del PP, que después no lo han sido, pero que al final ha sido posible el que también tengamos una alcaldesa socialista, con lo cual prácticamente toda la parte oriental del Partido Judicial de Valverde, bueno, prácticamente no, toda la parte oriental del Partido Judicial de Valverde es del Partido Socialista y, bueno, pues, como comprenderá, todos tenemos muchísimas ganas porque tenemos muchísimas políticas en común que poner de cara a los próximos cuatro años con objetivo comarcal, que era una cosa que hacía ya tiempo que no se podía poner en práctica porque, bueno, la disparidad de colores políticos pues hacía imposible que podéramos tener objetivos en común y que, bueno, esta que es una comarca absolutamente definida, quizás de las más definidas de la provincia de Huelva, tiene ahora la oportunidad o tenemos ahora la oportunidad de emprender ese camino y la verdad es que, bueno, todos los compañeros, algunos nuevos en esto, otros con ya también más curtidos en el tema de la alcaldía porque han repetido como Campo Frío, pues, con muchísimas ganas, evidentemente. Oye, se reunieron ustedes prácticamente, pues, no habían pasado ni 24 horas que vengan a ustedes las elecciones y ayer nos dijo el alcalde del Campillo que tienen una próximamente también, ¿no? Pues, sí, sí, nos reunimos rápidamente, además en el municipio de Berrocal, que se dio también en Berrocal un hito histórico, era la primera vez que había una alcaldesa en Berrocal y además era la primera vez que se sacaba esa mayoría absoluta tan amplia de 5 a 2 y, bueno, con una curiosidad después en la toma de posesión que ha hecho que incluso el partido de la oposición del PP vote a la alcaldesa del PSOE, es decir, que ha sido alcaldesa con los siete... Unanimidad. Unanimidad con los siete votos de los concejales que componen la Corporación Berrocal y decidimos hacerlo allí por darle la bienvenida a esta compañera, a Paqui, que, bueno, pues, es alguien que ha conseguido un hito histórico en su pueblo y allí nos fuimos rápidamente para empezar a poner las primeras bases y este viernes, pues, nos vamos a ver con una doble finalidad, evidentemente, para poner en común qué es lo que, cómo vamos a emprender el camino ahora que se va a iniciar también lo que es la composición de la Diputación y de cómo, en fin, prevemos nuestras relaciones con la mina próximamente y demás. Aparte, nos vamos a reunir con la Fundación Atalaya y la Fundación Río Tinto, pues, para tratar el tema del reto, de la segunda fase del reto malacate que está en marcha y que hay que darle un impulso y que seguramente, pues, de esa reunión vamos a sacar algunas cosas positivas para darle ese impulso que necesita esta nueva fase del reto malacate. Alcalde, imagino que no les dolerán prenda enfrentarse a su propio partido en la Administración Central, en este caso, en la regional ya sabemos que está el Partido Popular, ¿no? Porque es una cosa que siempre se ha demandado a los ayuntamientos, independientemente del color que ostenten. Bien, yo soy una persona que llevo muchísimos años en política, no en primera línea, pero sin política, en primera línea sindical llevo aún más. Bueno, yo casi siempre he tenido que negociar y he tenido que pedir o he tenido que reivindicar o me he tenido que enfrentar a mi propia, a la Administración de mi propio partido. Siempre lo he hecho, evidentemente. Lo he hecho no de una manera, evidentemente, dando patas en las puertas, ¿sabes?, sino poniendo argumentos encima de la mesa. Y lo voy a seguir haciendo, es decir, lo he hecho en la legislatura pasada de manera sosegada, porque a mí no me gusta hacerlo de otra manera, pero sí poniendo argumentos de peso encima de la mesa con las reivindicaciones que entiendo justas para este municipio y lo vamos a hacer. Hoy, precisamente, hemos estado hablando de memoria histórica, han venido gente de camas y de lebrijas, y hemos estado hablando de, evidentemente, que nosotros, viendo la actitud del Gobierno andaluz, que en principio no está siendo proactivo, de momento no ha hecho nada que diga que no se puede seguir con el tema de memoria, pero tampoco ha hecho nada en favor de ello. Y, bueno, pues nos queda el Gobierno de la Nación y ahí vamos a ir a pedir, y el Gobierno de la Diputación, en las que se pueda, en este caso en la de Huelva y en la de Sevilla, si va a poder ser posible, pues ahí estamos. Ya en el Comité Provincial del Partido Socialista, donde ya también se decidió que el candidato socialista a la Diputación va a ser Ignacio Caravallo, pues también ya se puso por parte de la secretaria general de Campillo, que estuvo interviniendo, la anterior alcaldesa, suena arriba, la necesidad de que la Diputación haga políticas en favor de la memoria en esta comarca, en Campillo, en Río Tinto, he estado viendo también a la alcaldesa de Río Tinto para ese tema, con total predisposición y preparando lo que serían los actos del 19 de julio en La Pañoleta, que creo que este año deberían de ser por parte de esta comarca absolutamente unánime y mostrando, porque es un día para recordar, muy importante para esta comarca, que pudo cambiar el curso de la historia, que no pudo ser, pero que esas personas se lo merecen. Y a colación de eso, pues también decirle que hoy también hemos tenido la sorpresa. Hace unos días que me lo anunciaron, pero he estado con los autores, faltaban cuatro nombres en La Pañoleta, y bueno, pues lo han encontrado Gilberto y el acompañante, no recuerdo ahora el nombre, están haciendo una labor ingente en materia de memoria, y han encontrado los cuatro nombres, uno de ellos era vecino de Nerva, vivía en la calle Victoria Ken, y bueno, pues tenemos la posibilidad, bueno, hemos tenido hoy la grata noticia de que estos cuatro personas, que no se sabían quiénes eran, pues ya por lo menos si sabemos los nombres de ellos, de aquellos que están allí en camas enterrados, que dejaron su vida en La Pañoleta. Voy a cerrar el tema de la comarca, alcalde, preguntándole por sus homólogos, pero sobre todo pensando en los nuevos alcaldes que llegan, ¿no? Porque prácticamente, efectuando a usted, y a Mercedes López en Campos Fríos, bueno, también a José Justo en la Granada de Río Tinto, pero el resto es nuevo, hay más alcaldes nuevos que ya betelanos, ¿no? Bueno, Juan Carlos es de una familia muy conocida, es también Pineda, de apellido, segundo apellido, ya estuvo de concejal en la anterior etapa con Susana, alguien muy querido en su pueblo, los resultados así lo han dicho, muy trabajador, muy empático, alguien que a mí, lo conocí en la legislatura pasada y me sorprendió muy gratamente por la capacidad de trabajo y de entendimiento que tenía con la comarca, cosa que hacía tiempo que no pasaba, yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? De que ahora mismo no se ve ilumbran ningún tipo de roces ni de historias que todo el mundo recordamos aquí en esta comarca, con la mancomunidad y con otra serie de cosas y este creo que va a ser un buen alcalde de Campillo. Bueno, Rocío Díaz Cano, nuestra compañera de Río Tinto, que hizo, dio un giro de 180 grados a lo que eran las listas del PSOE normalmente en Río Tinto, se la jugó y yo creo que, bueno, pues en esta vida hay que, a veces, que tomar ese tipo de decisiones, lo hizo, lo hizo bien, han hecho una buena campaña, bueno, pues alguna mayoría absoluta, indiscutible, que hace que, bueno, que Río Tinto haya vuelto otra vez a ser socialista como casi siempre lo fue. Que le sorprendió a la misma alcaldesa, nos decía el otro día, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no se lo esperaba la mayoría absoluta, vamos, ni ella ni alcalde de Zalamea, ¿eh? Y el nuevo alcaldesa de Zalamea. Ahora yo, de Diego lo conozco más, el Rocío es una persona joven muy preparada, licenciada en Ciencia de la Información, también, y, en fin, es todo corazón, quizás a lo mejor tiene un exceso de impulso, pero eso es bueno también en política, que haya gente con ese tipo de impulso, y, bueno, pues hoy está con ella, y está absolutamente a tope para poner de nuevo en marcha ese ayuntamiento por la forma de gobernar que tenemos los socialistas, y, bueno, ahora mismo se ha vuelto a incorporar el secretario, que estaba dado de baja temporalmente, creo que ha iniciado bien su andadura, tenemos muchas cosas que hablar en común con la mina, y, bueno, me he mostrado a su entera disposición, como secretario de Minería también, a la hora de ayudar al municipio hermano de Río Tinto, pues, yo siempre digo que somos, como he dicho antes, la comarca más definida, y que tenemos que tener, tenemos el mismo corazón, el mismo impulso económico que es la minera, y tenemos que aprovecharlo. Y la zona ahora, que me dijo que no le iba a temer el pulso, para ser una de las primeras cosas que se pudieran la quitar. La verdad es que fue una de las cosas más incomprensibles del gobierno del PP, eso de la zona ahora, y de echarle la culpa a los vecinos de la comarca del deterioro de las calles del pueblo, cuando todos hemos dicho que también se beneficiaba de tener los servicios allí, en su pueblo, y los demás teníamos que desplazarnos, pues, yo creo que sí, que va a tardar poco en resolver eso, eso, al final, también fue un contrato externalizado de la anterior alcaldesa, me imagino que tendrán que resolver el contrato, y, bueno, la intención de ella la ha manifestado siempre por activo y por pasiva y quitarlo, porque, además, yo creo que era de las cosas también menos rentables que pudiera haber en un municipio, porque la gente, al fin, en Río Tinto no había problemas de aparcamiento. No se trataba de regular aparcamiento, sino de recaudar. Y, bueno, pues, yo creo que eso fue una torpeza, un mantenella y no enmendalla de la alcaldesa cuando recibió críticas unánimes de toda la comarca. Bueno, pues, yo creo que más pronto que tarde desaparecerá. ¿Y qué me dice el alcalde de Salamea, el nuevo alcalde de Salamea? Lo he visto muy sereno, ¿eh? Diego es una de las personas más sensatas y más tranquilas que yo he visto, pero con más, también, capacidad política. Yo estuve en su presentación, aparte de la mía, ha sido la única presentación que me ha dado tiempo a ir en la comarca, y, bueno, cuando vi la lista, yo era gente también muy referente en sus parcelas laborales y, bueno, y de asociacionismo y demás en Salamea, y yo le dije a Diego que, bueno, yo entendía que iba a ser el próximo alcalde, y, bueno, así ha sido. Yo creo que lleva muy buena lista, lleva muy buena lista. Diego, yo digo, es una persona muy, muy, muy sensata y con mucha capacidad también de trabajo, y creo que lo va a hacer muy bien. También tenemos que incorporarlo a todo lo que es el tema de la responsabilidad social corporativa de la mina. El anterior alcalde ni apareció, incomprensiblemente ni apareció, es decir, nunca dijo si quiero o no quiero relaciones con la mina. Bueno, digo, está más que dispuesto y lo vamos a hacer más pronto que tarde, porque tú ya... Ayer mismo, ayer, antes de ayer, estuve con Alberto Lavandeira hablando del tema y, bueno, de que ahora mismo la comarca tiene que ser unánime y la responsabilidad social corporativa tiene que impregnar absolutamente a toda la comarca. Muy bien, bueno, alcalde, nos vamos a centrar ya en nuestro municipio, en clave local, y quiero arrancar con ese pleno de investidura del que he de ser sincero, he de reconocerle, me llamó muchísimo la atención. Oiga, la oposición no le ha dado, ¿qué digo, 100 días de margen? Es que no le ha dado un minuto de margen. Le espera otro mandato tremendo. Bueno, la altura política, cada uno demuestra la suya. Yo siempre lo digo. No era momento de volver a poner encima de la mesa el programa electoral de nadie, porque ya han pasado las elecciones. Bueno, pero, vamos, yo me lo esperaba en esa línea, porque la anterior vez, cuando también tome posesión, fue similar. Al final, siguen sembrando unas dudas que absolutamente están fuera de lugar. Ellos sembraron una duda de la legitimidad de mi anterior investidura, diciendo, bueno, me han dicho de todo, que si era el heredero de domingo. Es decir, creo que han intentado, y lo siguen haciendo, que aparezca como que aquí hay gente que sigue urdiendo por detrás, y yo creo que aquí, en este pueblo tan pequeño, donde todo el mundo nos conocemos, además que yo soy una persona con convencimientos y posicionamientos muy firmes, de talante, entiendo que soy tranquilo también, por lo menos así me lo dicen, pero que yo, evidentemente, no voy a permitir como alcalde que haya una legislatura tan absolutamente desastrosa en lo institucional como fue la anterior. Ya dije que el pleno había, y esta casa había, evidentemente, que darle más altura política, que había que prestigiar lo que somos, que somos los representantes de los ciudadanos, y no somos un grupo de personas que venimos aquí a la algarada y que venimos aquí a la descalificación, puesto que eso no le va a mejorar la vida a nadie, que es para lo que tenemos que estar aquí, ni se va a cumplir ningún objetivo, a lo mejor algunos, pues simplemente por un desahogo personal, pero bueno, si alguien quiere desahogarse personalmente, pues hay otras cosas en esta vida para hacerlo y no venir aquí, evidentemente, a desprestigiar lo que es el pleno municipal. Yo estoy convencido de que ellos lo van a entender, así lo dije, y si no lo entienden, pues también dije que yo me vería obligado a hacerlo. Una cosa es que enfrentemos ideas y otra cosa es que, evidentemente, estemos cuatro años de pelea estéril, como hemos estado en la anterior. Máximo, cuando también han visto que eso no les sirvió simplemente para cambiar estampistas, es decir, los que tenían ante cuatro, ahora tienen dos, los que tienen dos, tienen cuatro. Con votos, yo entiendo, prestados, con un simple análisis que se haga a las elecciones que ocurrieron el mismo día con las elecciones europeas. Bueno, pues hay un grupo de gente que sigue sin apoyar lo que es la opción socialista aquí en el pueblo, porque entienden que todavía está abierta la brecha que se abrió cuando aparecieron los del grupo independiente. Eso ya ha pasado, yo ya he manifestado claramente que las puertas están abiertas, que tenemos que incorporar a gente, que lo estamos haciendo, que en la lista van gente nueva, que tenemos que el Partido Socialista tiene que volver a ser lo que era, tenemos que darle un impulso y en eso me voy a empeñar en esta legislatura. La oposición, si sigue a seguir por el mismo camino del día de la investidura, que como mínimo en esta vida hay que ser algo más elegante, yo entiendo que no lo fueron, pero bueno, eso lo juzgarán los ciudadanos, pues ellos allá. Pero yo evidentemente voy a seguir por la línea que, como estoy diciendo, he marcado, de que aquí hay que prestigiar esto y que hay que hacer debates políticos y a partir de ahí nada más. Alcalde, ¿tiene ya esquematizado su nuevo equipo de gobierno, estructurado, diseñado? Prácticamente el 50% es nuevo, a excepción del primer edil, obviamente, pero estamos hablando de tres ediles nuevos que se incorporan a ese equipo de gobierno. ¿Lo tiene ya estructurado? Sí, sí, está ya estructurado. Convocaremos el Pleno Orgánico, probablemente la semana que viene, o con muchos principios de la otra. Yo me gustaría que fuera la semana que viene. Adelante no salgo, ¿no? Bueno, y más adelante no salgo. Imagino que Lola, Sonia y Antonia seguirán en sus mismas áreas, ¿no? Bueno, en parte de sus mismas áreas, porque, por ejemplo, Antonia va a dejar Salud y Deporte y lo va a coger Ylenia, aunque esté dentro del área de la tenencia de alcaldía que va a tener Antonia, que será la primera teniente. ¿Quién va a ser su teniente de la calle? Pues los tenientes de la alcaldía van a ser Antonia. ¿Por lista correlativa? Lola no. Y Sonia no va a ir correlativo, va a ir Sonia también de teniente de alcalde, yo creo que es una persona que aunque fuera la número 7, evidentemente iba por una cuestión más estratégica como empleada municipal que es, que por la valía política que tiene, que es alguien que lleva muchísimos años aquí, que lleva muchísimos años en el Partido Socialista. Y, bueno, pues... Entonces, Antonia, José Antonio, Sonia y Lola. Y Lola van a ser los tenientes de alcaldía. Hay dos tenencias de alcaldía que van a colocar concejales y otras dos que no, porque no nos da más de sí. El área de economía lo va a llevar José Antonio Santos. Es decir, lo que es el funcionamiento interno de lo que sería el ayuntamiento lo lleva José Antonio Santos. Samu va a llevar... Desarrollo también, imagino. Desarrollo local. Sí, Juventud y Comunicación va a ser Samuel. Con lo que la parte que deja Lola de asuntos sociales. Lola va a coger una parte que llevaba Isidoro, que es cultura. Ajá. La educación y cultura, que creo que son dos cosas que deben de ir prácticamente... Festejos. ...unidas. Y además llevará la portavocía. Festejos lo va a llevar también José Antonio Santos. Y ella va a llevar... Lola va a llevar a la portavocía a la portavocía del grupo socialista. Yo creo que con eso es un trabajo importante para Lola. Creo que, bueno, ahora mismo hay que primero echar a andar, que la gente nueva se empiece a asentar y a tomar tierra. Y entonces, pues, ya después, más adelante de la legislatura veremos, porque mi intención, evidentemente, es que aquí empiece gente nueva en el proyecto socialista a tirar del carro. Porque creo que en esta vida la sangre tiene que seguir corriendo y no estancarse. Y esa es mi idea. Esos son más o menos las áreas. Después, Sonia llevará el área que tenía ahora mismo de política, de igualdad y asuntos sociales. Y políticas sociales, perdón. Y el área de seguridad ciudadana, prácticamente lo mismo que ella llevaba. Y Antonia, pues, llevará, será la primera teniente alcalde y llevará, además, el área de obras y medioambiente y servicios que ya de por sí eso ya es suficientemente grande. Muy bien. Le voy a comentar también, aparte de las concejalías, que ya están prácticamente definidas, ¿a los novatos se les ha dado algún consejo, alguna sugerencia de cómo deben de abordar este mandato alcalde? Bueno, nosotros ya nos hemos reunido. Yo tenía la costumbre de reunir al Grupo Socialista todos los lunes, lo he seguido haciendo. Ya este lunes hemos estado reunidos, diciéndole un poco cómo van a ser las directrices de trabajo, cómo se compone un poco la vida municipal, es decir, lo que serían después las comisiones de gobierno, las comisiones informativas, el premio. Es decir, yo ya le he estado dando una primera pincelada de cómo funciona la vida municipal. Probablemente hagan algún curso de formación, que no está mal también, de formación política, en el aspecto de cómo funciona la vida municipal y evidentemente no el consejo, sino el mandato que les doy es que, bueno, trabajen por las políticas socialistas, evidentemente, de que yo una de las cosas que apuesto es por lo público, por los empleados públicos y quiero que siga habiendo un buen clima de trabajo con los empleados públicos, creo que es fundamental. No venimos a pelearnos con los empleados, sino a sacar las cosas para adelante entre todos, porque el empleado público al final es la garantía de que se presten sus servicios públicos. Yo soy de firme convencimiento toda mi vida porque lo soy, soy empleado público también y, bueno, pues el trabajo, el estar pendiente de la gente, el que gobernamos para todos, nos hayan votado o no nos hayan votado, a partir de hoy de que pasan las elecciones, da igual el color cuando un vecino tiene una necesidad, tiene una necesidad y si hay que atenderlo hay que atenderlo, a todos por igual. Así que esas son las directrices y, bueno, pues empezar a caminar que es lo que estamos haciendo. Ya esta mañana han estado por aquí ya los nuevos concejales haciéndose un poco con sus áreas. Ahora mismo tenemos que evidentemente hacer un traspaso todavía con los anteriores en el aspecto de, bueno, de decirles o incluso terminar cosas que ellos habían emprendido, como puede ser el certamen de cortos del Centro Cultural que lo tenemos pendiente, este fin de semana lo que es la... el concurso de música de Julia Hierro, que bueno, que eso lo llevaba Ante Isidoro, lo va a llevar Lola, ese área, con lo cual, bueno, pero bueno, nosotros estamos absolutamente engrasados en eso y no vamos a tener ningún tipo de distorsión a la hora de que cada uno esté así. Además, los concejales que se han ido están a la entera disposición de los nuevos, ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta que esto eche a andar de manera normalizada. Oiga, ¿usted le quiere dar un sello propio con identidad a este nuevo mandato para diferenciarse del anterior que lo llevó a medias con su predecesor? Bien, yo creo que seguimos marcando el mismo tipo de política. Evidentemente, a poco que nos miren, yo creo que tenemos muy poca similitud desde el anterior alcalde conmigo. No somos para nada. Yo soy una persona muy pragmática y, como he dicho antes, tranquila en mi semblante, pero que no, es decir, yo no ceso en el trabajo, quizás sea un poco agobiante en eso con la gente de mi equipo, pero bueno, yo lo que tengo que tener claro es que en este pueblo se tiene que sentir todo el mundo representado por el gobierno y en eso es lo que yo quiero. Esa es la tarea más difícil. Esa es la tarea más difícil, es decir, que todo el mundo se sienta representado por nosotros, que no vean que somos ni el Partido Socialista ni ningún otro partido, sino que somos el gobierno de todos y ese es el sello que yo le quiero dar a esto. Evidentemente, me gustaría también mejorar lo que es la cuestión financiera del ayuntamiento del ayuntamiento y eso también se lo ha puesto como una de las prioridades en su discurso de investidura. La formación en esta comarca porque tenemos ahora mismo un tren que no es que vaya a venir sino que ya está pasando y lo tenemos que coger. Esta comarca tiene que coger el tren de la minería y la formación que ya también se ha dicho al CEO de Atalaya Mining que se tienen que implicar pero sí o sí se tienen que implicar porque no puede seguir siendo de que en esta comarca pase el tren y la gente no se monte. Qué difícil se me hace oír lo del tema de la formación en una comarca minera como esta. ¿Tanto daño ha hecho el llevarse 12 años cerrar una mina en ese aspecto formativo? Claro, pero el problema es porque anteriormente hacía mucho tiempo que la mina estaba en vía muerta entendiendo de que no se incorporaban gente nueva a lo que es la mina sino que bueno tenía una plantilla hecha ya hacía tiempo ya un poco el mundo comarcal estaba estructurado con ese tipo de plantilla en la mina y bueno pues así se funcionaba la gente seguía formando y seguía yendo ya empezaba a despoblarse esto es decir que eso no vino la crisis cuando vino la crisis fue una debacle gracias a los ERE hay gente que lo maldicen yo soy de los que digo que gracias a los ERE se mantuvo esto porque si no estuviera sido un desastre hay que ser en esta vida porque digo yo soy pragmático no porque hay que ver lo bien que escapar escapamos todos porque si aquí la gente se hubiera tenido que ir toda no sé que hubiera sido esta comarca es decir aquí gracias a los ERE se ha mantenido el poco tejido terciario de comercio y demás que se podía mantener con lo cual hay que dar gracias a aquellas políticas que ahora nos parecen como que todo el mundo metió la mano y le sacó pero que eso no es así eso es mentira la gente peleó obtuvo eso y gracias a eso esta comarca vive pero digo eso hacía ya tiempo también que la formación profesional había decaído la de la safa de momento la minería avanza en otro sentido la maquinaria no es la misma hay y bueno pues comarcas como la del vierzo en león pues ahora mismo son punteras en el tema de formación porque a ellos le vino la crisis del carbón antes y porque vieron la oportunidad en la época de las grandes obras públicas y bueno yo visité con anterior alcalde la escuela de formación que hay en el vierzo en Folgoso de la Ribera y hombre yo creo que es un modelo a exportar bueno a importar por nosotros desde entonces lo estoy poniendo en valor no he tenido evidentemente los resultados que yo quisiera pero si va calando en el que nosotros tenemos que ser referente de formación en minería ahora que tenemos las minas aviones y ese tipo de formación en nueva tecnología en maquinaria ya la maquinaria de interior que ahora que se va seguramente a abrir Alfredo otra vez la maquinaria de interior ya hoy en día se maneja muchas veces a control remoto es decir que no hace falta que alguien sea maquinista sino alguien que sepa manejar ese tipo de de aparatos a la hora de de que bueno más seguridad y más eficiencia eficacia en el trabajo bueno pues ese tipo de cosas son las que yo quiero que en la comarca ya dimos una pincelada con el curso de insersa voy a seguir por ese camino de que hoy en día la formación tiene que ser arreglada a lo que es hoy en día la producción si eso le añadimos que la empresa minera lo que quiere es abordar el tema que ha sido un poco el el oráculo aquí toda la vida que son los polimetálicos pero que nunca sigue nunca llegó pues yo creo que si lo consiguen estaremos en un punto de que si no lo aprovechamos sería para matar entonces por eso digo que todos los alcaldes vamos a empujar en ese mismo sentido a toda la administración es decir aquí la gente que vive en esta comarca tiene que tener la oportunidad de que si eso va a generar el empleo y la riqueza que está previsto que genere que de aquí se quede en forma de empleo y en forma de industria auxiliar y en forma de diversificación económica que es lo que le hace falta a la comarca porque no quiero terminar esta entrevista además lo hemos preguntado a todos los alcaldes a ver creo que es corríjame usted creo que va a ser el único alcalde que no se va a liberar obviamente porque está porque está trabajando porque creo al menos con todos los que hemos hablado se van a liberar porque tendrán una dedicación exclusiva yo evidentemente ya dije que del ayuntamiento no iba a cobrar y no voy a cobrar del ayuntamiento y alguno de sus concejales se liberará hombre ahí se tienen que liberar forzosamente porque es que si no no podrían ser concejales porque son ya empleados del ayuntamiento porque así estamos todavía esa parte la estamos todavía viendo y leña también es decir que liberar y que liberar lo que hay que intentar evidentemente es que el capítulo 1 si puede ser que no sufra ninguna variación y si sufre pues que sea la mínima posible muy bien bueno pues ahí tienen las cámaras ahí tiene su pueblo han pasado unos días de las elecciones de su investidura y nos queda una tarea por delante de otros 4 años que le comentan a sus vecinos pues simplemente deciros que bueno que el que ya me conoce sabe más que yo soy de estar 24 horas al pie del cañón si hace falta que me voy evidentemente a dejar la piel como lo he hecho de aquí para atrás a la hora de que este pueblo pues tenga mucha más prosperidad y que nos sintamos todos a gusto viviendo en Nerva y que todos tengamos si puede ser la oportunidad de quedarnos aquí si queremos ese va a ser mi gran reto y bueno pues en estos 4 años lo que voy a hacer para eso van a tener todos los ciudadanos también a disposición tanto mi persona como la de los concejales puesto que eso es nuestro compromiso con el pueblo así lo ha sido durante la campaña electoral y así lo va a seguir siendo durante los 4 años nosotros estamos aquí para dar y para prestar servicio a los ciudadanos de Nerva para todos los que nos han votado los que nos han votado para los que tienen necesidad y para los que no la tienen que también habrá que demandarles que presten más ayuda en el municipio y esa va a ser la legislatura y me gustaría pues que todo el mundo al final reconociera que he sido el alcalde de todos que es lo único que de verdad me gustaría que ocurriera ni nada más nada menos no vengo aquí a otra cosa porque mi vida afortunadamente la resolví hace ya bastante tiempo y es lo que voy a intentar hacer estos 4 años muchas gracias que su deseo sea realidad gracias a vosotros será suerte a todos los marvenses amigos amigas hasta aquí llegamos en esta ronda de entrevistas que hemos tenido con los alcaldes de la comarca mineral menos con los 4 municipios con mayor número de habitantes espero que les haya sido provechoso y sobre todo que les haya servido también para conocer quienes van a ser nuestros nuevos regidores en los municipios de la comarca minera nada más muchísimas gracias por su atención intenten de ser felices adiós a todos gracias 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 gracias